¿Se acuerdan que antes de irnos a la pausa le dije que teníamos un mail para leer? Voy a leer el mail. Atención. Dice así, hola Petty. Recurro. ¿Cómo? Qué linda palabra, recurro, eh, de recurrir. Sí. Hola Petty, recurro a tu programa ya que sé que hay muchísima gente que lo escucha. Te cuento. El martes 20 de marzo, auxilié a una señora que se cayó en la calle y se lastimó. El hecho fue en 18 de julio y Joaquín Requena. ¿Qué pasó? La señora iba con su hija, la cual la llevó en un taxi a la emergencia. Ellas llevaban un carrito de feria, con el cual me quedé para que no fueran cargadas hasta la emergencia con la señora. Atención. Ah, con la señora coordinamos dejarlo en el comercio que se encuentra ahí. Un negocio importante de 18 Requena. Pero allí no aceptaron quedarse con el carro hasta que la señora pasara a buscarlo. Así que me lo llevé para casa dejando mis datos en el comercio para que le dieran a la señora cuando fuera por allí a buscarlo. ¿Cómo? Ya que por los nervios no intercambiamos ninguna información. ¿Qué? Hasta el momento la señora no me ha contactado y me quedé con el carrito. Frutas y verduras. No sé si en el comercio le dieron mis datos o los extraviaron. ¿Qué? Así que si la señora el 20 de marzo se cayó en 18 y Joaquín Requena con su hija. ¿Cómo? Y estaba con un carrito que se comunique conmigo para devolverle el carrito. Llama. Llama. Y firma este mensaje Soledad. Sí. Y nos deja el teléfono. Vamos a llamar a Soledad. Vamos a llamar a Soledad. A ver. ¿Qué tendrá ese carrito? ¿Qué tendrá ese carrito? La banana madura. La banana madura se la debe haber conmigo. A ver. Soledad. ¿Está sonando el teléfono? Sí. ¿Está sonando el teléfono? Es el teléfono de Soledad. Soledad. Llama. Llama. Bienvenido al correo de voz de Antel. Vamos a intentarlo de nuevo. Suena. ¿Está sonando? Suena. No está. Bienvenido al correo de voz de Antel. Bueno, vamos a tratar de ubicarla luego del programa. Porque este mundo es para vos. Señoras y señores. Sí. Sí, sí. Ustedes saben muy bien que en el programa estamos hablando con Soledad. A ver. Sí. Bien. Está Soledad. Soledad, ¿cómo te va? Hola, bienvenido. Bien. Soledad, ¿qué tiene el carrito? No. No. El carrito en sí está vacío porque se ve que ellas iban a hacer las compras cuando tuvieran en el accidente, Petit. Ah, o sea que es el carrito vacío. Es el carrito vacío. Te quedaste con el carrito vacío. ¿Y la señora no apareció? Mira, hasta el momento no se ha comunicado conmigo. Yo no sé si ella fue hasta el comercio a averiguar por el carro o si en el comercio perdieron mis datos y eso no me ha podido localizar. Oh, ¿la quedó? La vieja, la que se le complicó. No, 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 no creo. Pobre señora. ¿Tampás que la quedó? Esperemos que no, no, esperemos que no. Esperemos que esté bien. ¿Esto pasó el 20 de marzo? Sí. Sí, exacto. A la mañana. ¿Está bueno el carrito? Sí. Sí, está lindo el carro, sí. ¿Qué tenés ganas de hacer con el carrito? ¿Te lo vas a quedar o...? No, quiero encontrar a la dueña y devolvérselo. No, 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 pero si no la encontramos. ¿Te lo quedás o lo vendés o lo llevas al negocio? No, 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 no. Espero encontrar a la dueña. No quiero quedarme con el carro. ¿Hay que encontrar a la señora que el 20 de marzo se cayó en la calle y se lastimó mucho? Sí. Sí, la verdad que sí. Era una señora bastante mayor y tuvo un corte feo en la cabeza. ¿Ah, en la cabeza? ¡Hoy a la pucha! ¡Oh! Bueno, que la hija entonces... Se está escuchando. Que venga a buscar el carrito que digamos a manera de homenaje. Sí, sí. Pobre la señora. Ojalá no le haya pasado nada grave. Pero que tropezó con una baldosa. Sí, tropezó con una baldosa y se lastimó. ¿Y por qué qué? Es brutal cómo hay calles que están hechas pelotas. Sí, sí. Hay veredas sueltas y está peligroso eso. Hay veredas que están jodidas. La rambla. Yo siempre cuento que la mejor rambla del mundo, o la mejor parte de la rambla que tenemos, es la rambla que dobla por ahí donde está Hemingway. Por Coimbra, en vez de seguir por Coimbra, dobla. El pavimento es espantoso y las baldosas son un atentado al buen gusto. No, aparte de, en cualquier momento se mata a alguien. Todo mal, todo mal. Está todo mal. Daniel Martínez te habla vos. Porque aparte ya se lo dije personalmente. Se lo dije, arreglame esa rambla que digo, arreglámela, ¿no? No es mía. Bueno, es de todos. Es espantoso. Se va a matar alguien ahí. Bueno, esperemos que encontremos a la señora. Esperemos que sí. Te mandamos un beso, Sole. Igual, otro para ustedes.